Víctor Estrella pasa a la segunda ronda de este Millex Open. Un inicio un tanto lento para ti en este encuentro frente a Grisput. ¿Qué se puede esperar de Víctor Estrella ya en segunda ronda? Bueno, la verdad, como usted dice, un inicio un poco lento. No estuve muy acostumbrado a las condiciones que se dieron hoy. Tenía cuatro días entrenando, jugando a horas diferentes, sin lluvia. Y hoy cambió todo, a llover y jugaba un poco más tarde. Pero, nada, muy contento por haber avanzado la segunda ronda. Y sabía que era una condición bastante incómoda. Pero, nada, pude estar ahí, mantener el partido y sacar adelante. A pesar de la lluvia, la gente se dio cita. A pesar de que tú estabas debajo, el público se mantuvo animándote. Y pudiste sacar los dos últimos cerdas. No, sin duda, el público está ahí, el público que apoyó hasta el final. El público que estaba, la gente estaba súper llena. Y, sin duda, me agradecido con el público que es un gran aporte, un gran apoyo a mi carrera. Y, la verdad, que contento. Me debo mucho al público del público, ya que ellos viven lo que yo estoy viviendo. Lo que es el éxito de mi carrera los últimos cuatro o cinco años. Y, la verdad, muy agradecido con ellos. Sin ellos, no estuvieran aquí hoy, yo no he sacado el partido de la ciudad. ¿Qué diferente hubo en el primer set y en los dos finales? Bueno, la diferencia del primero y el último dos es que ya me fui adaptando un poco a las condiciones. Pude educar más la pelota y es cuestión de tiempo. Siempre cuando uno tiene condiciones diferentes, es cuestión de adaptarse a las condiciones y empezar a jugar a favor de esas condiciones. Tendrás dos partidos este próximo miércoles, Día de la Restauración. Donde tendrás un partido sencillo y también tendrás un partido de dobles. Este partido de dobles frente a un amigo tuyo, frente a Nicolás Armaja, con quien has participado anteriormente en el encuentro de dobles. Bueno, sin duda, mañana son dos partidos de un día largo. Primero a las cuatro el sencillo y espero en Dios poder ganar y después poder jugar el doble con José Olivares. Un gran amigo, un gran jugador, una gran persona y yo espero también ganar. Sé que es un partido duro. Contra Nicolás somos muy amigos, nos conocemos hace bastante tiempo. Y yo espero poder jugar bien, al igual que José, para poder sacar el doble adelante y seguir vivo en el torneo. Bueno, como siempre, el mensaje para que vengan a apoyarte en este mil expo. Toda mi gente, todo el público de República Dominicana que siga el tenis, vengan acá y desean durante toda la semana apoyar a sus jugadores. Mañana a las cuatro de la tarde en el partido individual y a las ocho de la noche en el partido de dobles. Gracias. 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 Gracias.